Llega lo que tanto esperaba El Arca Por primera vez en DDD No entiende lo que acaba de pasar Tenía razón, no, no él tenía razón Él fue tu amor Y esta finita está pidiendo Siempre igual 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 Las entiendas aquí no pueden ser Como un ángel de luces extrañarés Nadie sabe por qué, si es buena o maldad Las entiendas aquí no pueden ser Es amable su sonrisa Sus palabras son como miel Pero hay fuego en su mirada Que aterrizan toda la piel Las entiendas aquí no pueden ser Las entiendas aquí no pueden ser No pueden ser La entiendas aquí no pueden ser Es decir, no pueden ser